Hola, les habla Jorge de California. Yo acabo de hacer un video de cómo la medicina otra vez me ha ayudado empezando el año pasado, pero es importante también cuando estamos tomando medicina para nuestras enfermedades, en este caso esclerosis múltiple, uno también tiene que hacer ejercicio. Yo sugiero la natación, pero yo sé que a veces es difícil. Por ejemplo, el año pasado me estaba costando levantar el brazo y este año con la medicina otra vez puedo nadar, pero todavía tengo las piernas muy débiles, el lado izquierdo débil. Entonces lo que yo sugiero este video es para animar y que la gente camine en la piscina. Si pueden ir a la piscina o a la alberca, vayan y solo traten de caminar adentro y caminando así uno no se golpea y tiene mejor equilibrio así con el agua. Y eso me está ayudando a mí a tener más fuerza en las piernas. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós!